por la gran cantidad de lugares turísticos que Dios nos ha regalado en este sector y que están disponibles para usted en esta época del verano, en la cual le vamos a mostrar en este programa todo lo que tiene La Ceiba, todo lo que ofrece para que usted pase unas felices vacaciones en esta ciudad. Hoy estaremos dialogando con el señor alcalde de La Ceiba, el ingeniero Abel Alvarado, quien es el alcalde de La Ceiba, nos va a contar todo lo que hay en la ciudad, al igual que don Jorge Brouwer, presidente regional de la Cámara Nacional de Turismo y también el coordinador de la unidad de turismo municipal, don Milton Santos, que está con nosotros también mostrándonos otras facetas de lo que es la ciudad de La Ceiba. Don Baderdit, ingeniero, buenos días, un placer saludable. ¿Qué es lo que ofrece La Ceiba al pueblo hortureño y también al público internacional? Buenos días, don Baderdit. Muy buenos días, muy buenos días Ramón, muy buenos días a todos Honduras. Queremos decirles que la ciudad de La Ceiba está listo, los está esperando para que vengan nuevamente a visitarnos. Tenemos una serie de actividades que ya están coordinadas para Semana Santa, además de lo que siempre se ha mantenido, por ejemplo, en las actividades tradicionales, tradicionales como el rafting, como el senderismo, como por ejemplo las idas, los tours a Cayos Cochinos y las demás actividades que tenemos alrededor de nuestra ciudad, por ejemplo, la visita a la laguna de cacao o bien los tours que se hacen a cuero y salado, todo eso sigue disponible. Pero adicionalmente a estas actividades que están normalmente disponibles, hay actividades el día jueves, por ejemplo, tenemos el evento del Miss Playa, que es un evento de belleza con una fiesta, también después de eso tenemos por la noche un concierto de Rick Hassani y el viernes también hay una fiesta Black and White, casi un 90% terminado. Adicionalmente se han hecho todas las mejoras correspondientes de algunos lugares que habían quedado abandonados de cierta manera por temas de pandemia. Yo creo que Honduras está cambiando, Honduras está integrando a esta nueva modalidad de vida donde hemos coexistido con el COVID y ahora podemos tener una vida normal y siempre siguiendo ciertos parámetros de bioseguridad. Bien, también mire qué rico mostrar en este momento las olas del Mar Caribe, la frescura que se vive en la ciudad de Aceite. Vea usted, oportuno para que usted pueda venir a disfrutar plenamente con su familia. Vea usted qué rico estamos nosotros aquí en la ciudad de Aceite. Pero es importante seguir conociendo qué más ofrece la Aceite. La unidad de turismo municipal también se ha estado preparando en ese sentido para poder mantener una atención permanente y agradable con todos los turistas que ya están listos para llegar a la ciudad de Aceite. Milton Santos, muchas gracias por este recibimiento a HCHK. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares. Efectivamente la Ceiba se viste de fiesta y es desde el Partenón Beach que estamos transmitiendo esta mañana. Estamos contentos. Como departamento de turismo estamos organizados ya para recibir a los miles de turistas que van a llegar a la ciudad de la Ceiba porque la Ceiba lo tiene todo y es más que un destino. Nosotros estamos contentos porque tenemos zona nocturna, tenemos zona familiar, tenemos la cuenca que es una belleza que se vende sola, la cuenca del río Cangrejal. Igual también tenemos en nuestras comunidades garífunas que son ricas en gastronomía, cultura, tradición y por qué no hoy por hoy Playas Perú que es la extensión más grande de playas. Nosotros como unidad de turismo estamos contentos abriendo los brazos a ustedes para poderles recibir porque la Ceiba es más que un destino y lo mejor de la Ceiba somos nosotros, su gente. Bien, muchas gracias Milton Santos, jefe de la unidad de turismo municipal. También nos acompaña en esta mañana don Jorge Browler, quien es el presidente regional de la Cámara Nacional de Turismo. Don Jorge, los diferentes prestadores de servicios de la ciudad de la Ceiba están preparados ya con promociones y también un menú amplio en la gastronomía. Sí, así es Ramón, la verdad que esta semana que acaba de pasar hicimos una serie de capacitaciones, reforzamientos para todo el personal hotelero y restaurantero, lo que es meseros, servicio al cliente, ayudantes de cocina. A cocineros, bartender, baristas, entonces capacitamos bien a la gente, le hicimos ese reforzamiento que se ocupa para garantizar que cuando venga el turista aquí se lleve la mejor impresión de la ciudad. Hay que decirlo Ramón, que la verdad que la Ceiba es el destino más completo de todo Centroamérica. La Ceiba tiene cuatro, tenemos cuatro reservas naturales alrededor de la Ceiba, tenemos Cueri Salado, tenemos Pico Bonito, tenemos Nombre de Dios, tenemos la Fundación Cayo Cochinos. La verdad que la Ceiba, como lo decía Bader, lo tenemos todo. Estamos preparados, hay que felicitar la ardua labor que hizo, lo que ha hecho la Corporación Municipal a través de nuestro alcalde Bader Dip, la verdad que desde que tomó posesión se ha visto ese cambio en la ciudad, se están manteniendo todos los destinos turísticos limpios, las playas se han mejorado, los accesos a los destinos turísticos están al 100% y eso garantiza que cuando venga el turista aquí se lleve esa experiencia. Y lo más bonito, Ramón, que el que viene de la Ceiba no tiene que salir de la Ceiba. Para conocer la Ceiba, si quieren conocer la Ceiba necesitan la semana entera porque lo tenemos completamente todo, una visita a la Ceiba. Y aquí se puede viajar a Cayos Cochinos, a Trujillo, a La Cuenca y muchos otros lugares, ¿verdad? Así es, aquí pues para hablar del lado del Porvenir, las playas del Porvenir, Cuerizalado, senderismo en Pico Bonito, las cascadas de Zacate, el mamado de piña, el tour del Casade, solo ese lado pues son dos días completos, lo que es la cuenca se necesita, es lo que platicamos ahorita con Milton y el alcalde, pues ahora tenemos una experiencia de alquiler de cuatrimotos en la cuenca donde lo llevan con guías, ¿verdad? Conociendo los diferentes destinos de la cuenca, lo que es la canasta, la artesanía de la cuenca, el sendero de Bejuco, el rappelling, tenemos descenso en cascadas que es una actividad extrema, pero muy interesante, es una experiencia que uno lo hace y lo quiere volver a hacer, tenemos el rafting, tenemos el snorkeling en la cuenca, la verdad que la cuenca se lleva tres días por lo menos para poderla disfrutar, tenemos una variedad de restaurantes con una gastronomía impresionante en la cuenca y después si nos vamos al sector Garífuna, a lo que es Corozal, Sambucrí, pues tenemos la gastronomía, tenemos la cultura Garífuna, que para nosotros es un gran orgullo local, tenemos lo que es las aguas termales, tenemos la laguna de cacao, los viajes a Cayo Cochinos, las playas de Perú, las playas de Armenia, tenemos una variedad que ofrecer en la ceiba que en realidad no ajusta la semana para venir a disfrutar y no digamos lo que nos caracteriza a nosotros, que gracias a Dios te felicito otra vez, Bávez, porque la verdad que has hecho una gran labor, por la vida nocturna que la estamos recuperando en esta ciudad. Se está recuperando a sonrisa de la novia de Honduras. Lo más bello, pues, porque eso es lo que más disfrutamos, lo que más disfruta la gente que nos viene a visitar, que tenemos eso de que durante el día podemos ir a la playa, después en la tarde podemos ir al río a quitarnos la sal y en la noche venir a disfrutar con toda nuestra familia y nuestros amigos de aquí, de nuestra ciudad de la ceiba. Bien, podemos mostrarles a ustedes, amigos televidentes, una gama de stand que tenemos acá al final, donde se resume prácticamente todo lo que ofrece la ciudad de la ceiba. Ya estaremos realizando un recorrido por cada uno de los stands para que conozcan ustedes qué es lo que ofrece la ciudad de la ceiba. Ya estaremos con las autoridades en este sector, pero debemos de recordar también de que la ceiba tiene la cultura viva, la cultura viva, que son nuestros hermanos garífunas, que son los que le ponen sabor también a la estadía en la ciudad de la ceiba. Estamos acá con ellos también que nos acompañan hoy acá en este momento. Permítame ver si podemos traernos hasta acá, por arriba. Vamos a tratar de dialogar con uno de ellos. Usted, sobre la historia, brevemente sobre la parte de la historia de esta cultura viva que ofrece también la ciudad de la ceiba. Muy buenos días a todos los que nos están viendo por este prestigioso medio de comunicación. Nosotros somos garífunas que llegamos hace 225 años a la isla de Roatán, precisamente en la primera comunidad garífuna, que es Punta Gorda. Somos un grupo que estamos mezclados con arahuacos y negros africanos, en donde en las islas de San Vicente nació esta bella etnia. Precisamente ayer inauguramos el mes de la herencia africana en Honduras, en donde vamos a tener diversas actividades para conmemorar la llegada de nuestros ancestros a Honduras hace 225 años. Bien, como pueden observar ustedes, esto también le pone vida a su estadía en la ciudad de la ceiba. Vamos a pasar a conocer qué es lo que nos ofrece cada uno de los están. Don Jorge, a ver si me lo puede pasar al señor alcalde para que nos vaya explicando parte de lo que ofrece la ciudad de la ceiba. Acá, a ver si podemos pasar a conocer parte de los están. Miren ustedes la gastronomía. Tenemos la cultura viva que nos acaban de mostrar ahorita que va a estar siempre listo para esperar al turista. Y también, miren, un bonito están que nos ha preparado aquí, también desde la cocina de Doña Miria, aquí en el Partenón Beach, uno de los hoteles emblemáticos de esta localidad. Y gracias a la gerencia por habernos permitido que hagamos, pues, esta presentación acá en la ciudad. Señor alcalde, ¿qué es lo que estamos ofreciendo acá al público? A ver si podemos acercarnos un poquito más, para que dialoguemos con el chat también de paso, que nos ofrece, uy, qué rico esto que estamos viendo acá, una sopita de caracol. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, pues, aquí esperando al público, ¿verdad? Tenemos una degustación de comida y lo que es boquita. Por ejemplo, aquí tenemos una entradita de sopita marinera. ¿Qué es esto, va? ¿Verdad? Esa. Ramón, ya lo miro con hambre. Sí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está despertando el apetito. Sí, sí, está muy rico y tenemos también lo que es aquí, un camarón empanizado, tenemos un ceviche estilo partenón, tenemos lo que es la sopa marinera, por acá tenemos un pescado estilo partenón y por acá tenemos lo que es también un cóctel de camarón y allá tenemos unos ricos camarones empanizados, ¿verdad? Ya estamos listos, esperando ya a nuestros clientes y a nuestros visitantes. Señor alcalde, ¿esto es parte de la gastronomía que se ofrece acá en este momento? Quiero aprovechar este espacio para agradecerle al partenón por ser el host de este evento, también por hacer gran apoyo en todas las actividades que estamos haciendo para promocionar la ciudad. Importante mencionar que tienen de los mejores chefs y de la mejor cocina de la ciudad de La Ceiba. Si usted quiere comer unos ricos camarones o una buena sopa marinera o una riquísima sopa de caracol, definitivamente este es de los lugares, prioridad número uno para que ustedes visiten, si lo recomendamos, no solo un excelente hotel, sino con todas las comodidades como una buena piscina, un buen bar, lo importante también es que tienen una excelente cocina. Bien, con permiso, nuestros amigos televidentes, vamos a aprovechar, este es una piña colada, que nos están por cortesía del Partenón Beach, vamos a probar esto que es muy sabroso, a ver si me ayuda por acá, porque estamos muy ocupados acá. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a brindar aquí con el alcalde de La Ceiba, invitándole a usted a venir a disfrutar, esto lo puede pasar acá, puede disfrutarlo en la ciudad de La Ceiba, y por eso lo invitamos, muy sabroso, le recomendamos, esta me dijo, esta es una piña colada, una piña colada, una piña colada muy sabrosa con piñas producidas aquí mismo en la región Atlántica, así que lo invitamos a usted, sabrosísimo, hasta que no se lo debe perder ningún habitante de Honduras, y tiene la oportunidad, acá en la ciudad de La Ceiba. Bueno, vamos a continuar con el recorrido, con permiso lo vamos a dar por acá. Sí, sí, con gusto. Agárralo, agárralo. Sí, 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 vamos ahí. ¿Ahí te puede ver ahí? Uh, ya se quedó lo principal, hombre. Es que, está tan sabroso esto. Ajá. Vamos a continuar mostrando. Sí, vamos a continuar por allá en los otros están, porque también hay variedad, en la ciudad de La Ceiba hay variedad para, y se adapta al presupuesto de cada habitante, y precios cómodos. Licenciada Tania, un placer estar con usted, muchas gracias por apoyarnos. Gracias. La jefa de desarrollo comunitario, licenciada, le felicito por este estanque que ha montado acá, donde se resume prácticamente lo que ofrece la ciudad de La Ceiba. Una de las bebidas que no debe de faltar en la ciudad de La Ceiba es el famoso gifiti, ¿eh? El famoso gifiti, este es ancestral. Mamá Pluxi. Vamos a conocer, ¿cuál es parte de la historia de este gifiti preparado acá con esta marca? Bueno, bienvenido a HCH, el canal, uno de los canales más vistos a nivel nacional e internacional. La Ceiba los está esperando, ¿verdad? Hoy vamos a dejar, pues, a nuestra querida dueña, nuestra compañera de la marca Mamá Pluxi, para que ella pueda contarles la historia de lo que es esta bebida en central. Hola, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Nuestros productos son Mamá Pluxi, son productos orgánicos, artesanales, son recetas ancestrales que han estado en mi familia por más de cinco generaciones. Tenemos el famoso gifiti, que es un elixir o una bebida que nuestros ancestros usaban en el pasado para desintoxicarse y para curar ciertos malestares estomacales y del cuerpo. También contamos con salsas picantes, como el chile de cabro, que es muy famoso por esta parte de la Corta Norte. El chile de cabro no puede faltar entre nuestras comidas acá en la Ceiba y en las Islas de la Vajía también. Tenemos nuestra jalea de guayaba, jalea de piña, que la piña se da mucho acá en la Ceiba, y la jalea de guayaba, todos nuestros productos son 100% orgánicos, hechos con el amor de Mamá Pluxi, que es mi madre la que me enseñó a elaborar todos estos ingredientes. Y también tenemos nuestro delicioso encurtido Mamá Pluxi, que son una variedad de cebolla con todo tipo de legumbres y verduras. Y esto es lo que tenemos para ofrecerles en este momento, y los esperamos acá en la Ceiba que vengan, porque la novia de Honduras está ansiosa por verles acá y que disfruten de nuestros productos. Que Dios les bendiga. ...frescos naturales que van a estar... ...un ambiente alegre en el cual usted esté invitado para que venga a disfrutar de estas grandes bendiciones que tenemos los ceibeños que están disponibles para ustedes. En esta época de verano, señor alcalde, hay variedad para que la población no esté prácticamente... ...no necesitaría hoteles, bueno, sí necesitamos que estén en los hoteles, pero que pueden disfrutar plenamente durante las 24 horas. La verdad que, como lo hemos dicho, la Ceiba lo tiene todo, y indiscutiblemente creo que tenemos para ofrecerles playa, río, montaña... ...y pues una gran diversidad de gastronomía, desde la sopa de caracol, las sopas marineras, entre otras platos exquisitos que se tienen, y el que no viene a la Ceiba y no espera un exquisito cazabe, creo que se perdería de muchísimo. Y por supuesto, una bebida muy localista, bueno, de toda esta región, por ejemplo, como es el Gifiting. Y pues ya tenemos adelantado un evento que vamos a tener, que es el Gifiting Challenge, y va a estar disponible en algunas zonas dentro de la ciudad de la Ceiba. Hay mucha gente que le tiene temor, porque dicen que es muy fuerte el trago del Gifiting, pero es suave, hay para todos los... Para usted no es nada, ¿verdad? Se va suavecito, ¿verdad? Hay mil maneras, ¿verdad? Es que hay diferentes tipos, hay unos que es dulce, hay unos que son amargos, entonces todo depende... Este tipo vino, tipo vino, así es de que usted puede disfrutar, las damas también lo pueden disfrutar plenamente, pero hay muchos que tienen temor, porque creen que es un trago extremadamente fuerte. No, es muy agradable, tal como lo manifiesta el Gifiting. Pero, Ramón, díganle a la gente, el que toma tequila, ¿qué no le lleve miedo? Sí, sí, no le lleva miedo, sí, sí, no le lleva miedo. Don Jorge, ya va a empezar usted ahorita a disfrutar, a mostrar la alegría, la alegría también del ritmo caribeño. No, este es lo bello de la Seipa, pues esta alegría, que de bordo aquí, pues la gente viene aquí y se lleva esa excelente imagen, esa satisfacción que vinieron y disfrutaron, pues aquí no es como otro destino que tanto alaban como en Costa Rica y eso, aquí uno vive la cultura nuestra, porque el hecho de que seamos de diferentes colores no quiere decir que no somos hermanos nosotros. A ella le decimos mami, pues, porque para nosotros representa eso, esa visión y el respeto que le tenemos nosotros como seipeños, aunque seamos de otro color, somos de la misma raza al final, ¿verdad? Para nosotros somos seipeños, es una raza muy distinta y muy especial. Don Jorge, en la cuenca de Río Cangrejal se cuenta con una variedad de pozas muy atractivas y los juegos extremos también de que están disponibles. ¿Todo el día están disponibles esos juegos extremos? Sí, sí, hay que hacer reservaciones, los mismos recepcionistas de los hoteles están bien capacitados para guiarlos y decirles con quién, recomendarles con quién tienen que trabajar, pero en la cuenca de Río Cangrejal tenemos el tour guiado en cuatrimotos, tenemos lo que es el rafting, tenemos el tubing, tenemos el snorkeling en las pozas de allá, contamos con el descenso en cascadas también, que es un deporte extremo, pero es una lindura, uno se adentra en un cañón que tiene una serie de seis cascadas impresionantes, no conocido, hasta por muchos seiveños no conocemos ese destino que es la cascada Lodge, que brindan el servicio del descenso en cascadas, tenemos el senderismo a Bejuco, tenemos también con los guías turísticos de la cuenca lo que es el camping arriba de la cascada de Bejuco, que yo en lo personal no lo he hecho, pero los turistas con que he platicado que han ido a pernoctar ahí, dicen que es la mejor experiencia que han vivido en su vida, entonces, tantas actividades que tiene la ceiba, que la verdad que si no venía a la ceiba, no hiciste turismo, eso lo tengo que decir, así es sencillo, no quiero adaptarme ni nada, pero es increíble lo que tenemos en esta ciudad, es impresionante. Tenemos mar, playa, montañas, ríos, cultura viva, gastronomía, caribeña, con mucho sabor. Claro, claro, y lo mejor, el gifiti, el gifiti, el cazade, la cultura de ellos, estar con la cultura de Arifuna es impresionante, después de echarse su gifitazo, ir a bailar punta, ir a bailar mácaro con ellos, eso es lo bonito de nuestra ciudad, entonces les invitamos a todos, que vengan y que disfruten de Seinvita a la DEA, que estamos listos y preparados y ansiosos, porque ustedes se lleven una gran defensa de nuestra ciudad. La invitación en Garifuna, en la lengua de la etnia, en este momento, invitemos a la población a que venga a disfrutar de lo que tiene la Seinvita. Ya le llamamos a su palierta. Ah, bueno, ¿qué? Vamos a esperar por acá. Ya don Jorge nos picó, dijo que el que toma gifiti, que también le entra mucho la alegría y que el ambiente le cambia. Vamos a aprovechar y ir allá donde están, pues, porque es una verdadera feria la que tenemos acá en el Partenón Beach, una feria en la cual se está mostrando. Don Bayron, ¿me les puede permitir un segundito para que los ayude a describir esta alegría que se está viviendo en la ceiba, en la cual, pues, en este momento hemos mostrado parte o casi todo lo que muestra la ceiba, que ofrece la ceiba al turista? Bueno, digas, amigo Bayron, ¿qué nos puede decir, qué le podemos decir a la población cuando tenemos así la cultura viva? Bueno, pues, la verdad, compartirles lo que se viene para esta semana mayor y para muchas festividades que están próximas en la ciudad-cuarto de la ceiba y en ese preciso momento disfrutando de algo que es patrimonio cultural de la humanidad y sobre todo de Honduras. Es algo que tendremos en Hotel Partenón para todas estas festividades, esperando que los turistas vengan a disfrutar de cada una de estas algarabías que tenemos. La ceiba tiene mucha cultura, mucha gastronomía y mucho folclor y esto es una pequeña muestra de lo que se vive. A ver si podemos traer a todos los amigos y emprendedores a disfrutar ahí del sonido de los tambores, de las maracas y el ambiente caribeño. A ver si podemos armarlo tipo carnaval por acá porque así es la ceiba, así es la ceiba, una vida alegre. Vamos a ver si podemos estar todos allá para que armemos la despedida ya con el algarabito. A ver si nos ayuda, miren ustedes, con los máscaros. Esto que vemos acá son los famosos máscaros que son parte de la cultura caribeña. La verdad, hay mucha cultura y algo muy importante es que ya la cultura mijita se está comenzando también a formar junto con el folclor de la ceiba. Tenemos esa diversidad de cultura en la ciudad puerto de la ceiba y qué bonito pues de que se siga viviendo y más aquí en Hotel Partenón vamos a tratar de traerles esto de manera palpable para toda esta semana mayor. Bien, así es de que le invitamos a los amigos de los televidentes para que vengan a disfrutar pluramente acá. Esto es casi como un premio al carnaval porque este año también anunció que este año se va a desarrollar el carnaval después de dos años, Pairo, después de dos años de no tener carnaval hoy el pueblo hondureño va a poder disfrutarlo. Y lo más importante es que son 50 años de carnaval que cumple la ciudad puerto de la ceiba y me imagino que la corporación se está preparando para traer esa festividad porque son 50 años de tradición de la novia de Honduras. Y qué bonito que ya se sienta el preámbulo de lo que va a pasar en esta festividad de 50 años de carnaval y eso es una pequeña probadita de lo que va a tener la ciudad puerto de la ceiba en esta semana mayor y lo que se viene para ese gran carnaval en los 50 años. El pueblo hondureño venga disfrutando el ritmo candente de que se vive en la ciudad de la ceiba No, este es el día de la ceiba esto es lo que nos caracteriza la ceiba y es que estos los garifos son los que nos transmiten esa alegría a los seis viejos ellos son la cultura de nosotros y eso es lo que le invitamos al pueblo hondureño a los salvadoreños que nos van a estar visitando que vengan y que disfruten de esta cultura nuestra de esta cultura viva de esta cultura rica y esto es lo que se está viviendo en la ceiba esto es lo que vamos a despedir ya con pues las últimas palabras del alcalde ceibeño Don Baderí Don Baderí ya la invitación oficial la invitación oficial en este momento pues estamos mostrando la alegría que se vio en la ceiba previo a lo que es la semana mayor o la época de verano ya las palabras finales y la invitación final a la población hondureña Don Baderí primero quiero antes de finalizar agradecerle a este digno medio por toda la cobertura que le han dado a nuestra ciudad muchas gracias en nombre de la ciudad de la ceiba aprovecho este espacio para no ser un cierre y decirle a todos duras la ceiba lo tiene todo la ceiba está listo para recibirlos tenemos playas tenemos rinos tenemos montañas diversas actividades muchísima gastronomía estamos listos y preparados para atenderlos como ustedes lo merecen la ceiba nos espera muchas gracias amigos que Dios los bendiga y nuevamente muchas gracias a HCH por este especial programa que se ve el día de hoy Don Jorge presidente regional de Canatur de la Cámara Nacional de Turismo la invitación final a la población hondureña le invitamos a que vengan y disfruten de la ceiba la ceiba es naturaleza la ceiba es aventura la ceiba es diversión la ceiba es el lugar ideal para venir a disfrutar en familia vengan le invitamos a que vengan a la ceiba y se deje sorprender que se invita la vida bien bien esto es lo que hemos mostrado la alegría que se vive en la ciudad de la ceiba y mostrar claramente mostrar claramente que ya está preparada la ceiba para recibirle a usted la quince en esta fiesta solamente falta para disfrutar grandemente lo que tiene la ciudad de la ceiba que le impresen mar playa montaña río gastronomía rica y una rico un rico ambiente vayable en la ciudad de la ceiba vida de oscuridad permanente esta es la alegría parte de la alegría es el que le invitamos con esto recordamos el estudio mostrando que HCH está mostrando Honduras con el apoyo en cámara de César Durón y Ramón Valdonado muy buenas somos el canal y Gracias. Gracias.